Todo lo que no está en ti se me queda tan lejos Todo lo que no está en ti Todo lo que no está en ti se me queda tan lejos Todo lo que no está en ti Ey, con los pies en el suelo Manchado de barro desde que empecé de cero Me considero afortunado pero Primo, todo en esta vida no es dinero Aprendemos de los palos para hacer fuego Lo prendo, trata de ponerle pegas y hago yo el resto Puños en el aire por mis muertos Le estoy echando huevos, no lo intento Y miramos hacia atrás recordando lo que perdemos Lo que está de más y lo que está de menos ¿Cómo quieres frenarme si no tengo frenos? Y mis ideas son de neoprenos Y me mojo el culo por un par de euros Está surgiendo efecto Yo mi plato de comida me lo gano antes de estar puesto Porque el dinero no lo veo tío Y la hipoteca no se paga sola y paso de pasar frío Conmigo sobran las palabras Nunca fui una promesa pero fui del que te hablaban Estoy vacío, no te suendo en nada Quemando horas en el parque fumando jardala Me encanta cuando no escribo de nada Si estoy volando como quieres cortarme las alas La gracia es a Dios que me queda una bala Y me esté pensando dónde usarla Todo lo que no está en ti se me queda tan lejos Todo lo que no está en ti Todo lo que no está en ti Se me queda tan lejos Todo lo que no está en ti Yo fui feliz, tampoco fue pa' tanto Nos acostumbramos al fango En el barrio 24-7 Mis ganas de drogarme contra mis ganas de verte Lagunas mentales, mis castillos en el aire En quién piensa alguien cuando él no piensa en nadie Ya me acostumbré a sufrir Y me alimento de los de los besos que guardé pa' ti Devuélveme mis alas que me aburro por la tierra Y no concibo ya la paz sin guerra El que esté libre de pecao la tire Borcándome la raya pensando papá no mire La ropa está tendida y el cielo va a llover Las llaves están perdidas y tú llamando pa' volver Ya no es un nosotros, la alegría nos duró El tiempo revela la foto cuando se acabe el día Tirando piedras a tu ventana viendo tus bragas tendidas Las mejores tapas de la vía Vamos mocos, somos jóvenes, estamos locos Por comerte las tetas con el ansia de un niño El argotón de azúcar en la feria Hoy me quiere, mañana me odia Hoy me quiere, mañana me odia